Hola, soy Emilio García, director de La Bañeza Hoy Periódico. En estos momentos de crisis, cuando es más necesaria que nunca la información profesional, estamos aquí, La Bañeza Hoy, el primer periódico, realizado por periodistas profesionales de la ciudad, trabajando más intensamente que nunca para llevaros cada lunes la información contrastada, fiel y veraz, a vuestro kiosco. Ahora es cuando se ha demostrado que la información veraz es más necesaria que nunca, así que no te informes y no te alarmes por grupos de WhatsApp. Tenemos en La Bañeza Hoy todas las semanas información oficial de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Subdelegación de Gobierno en León, Delegación de Gobierno en Castilla y León. El equipo profesional de La Bañeza Hoy Periódico lleva dos semanas esforzándose para que todas las semanas tengas en tu kiosco una completa, completísima información sobre la actualidad local y comarcal. Y aparte de la más completa información, hemos pensado en tus hijos y en darles un entretenimiento, ocio. Y hemos ideado una serie de páginas de pasatiempos para que, en este tiempo de cuarentena, mientras permanezcáis confinados en vuestras casas, os entretengáis realizando diferentes crucigramas, sudokus, pasatiempos, adivinanzas, incluso siete errores para los más pequeños. En tiempos de crisis es cuando hay que creer las noticias de los medios de comunicación fiables. La Bañeza Hoy, actualidad realizada por periodistas profesionales. La Bañeza Hoy, actualidad realizada por periodistas profesionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.